Amor Amor llegó lleno de luz de mi corazón Por ti puedo vivir, te siento en ti junto a mí Y siento como se acelera mi corazón cuando pienso en tu amor Mi mundo me da vueltas y gira todo en espiral Siento tu presencia ahí en mi ser llenándome de amor Tu amor ¡Yeah! ¿Cómo estamos? Radio Escuchas, precioso, precioso día, este día sábado Es un placer para nosotros estar con todos ustedes allá en casa Pues bienvenidos a Espiral Radio ¡Yeah! ¡Yeah! Y con ustedes estamos, ingeniero de las comunicaciones, el señor Ulises ¡Yeah! ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas Que tengan un excelente fin de semana y recordándoles que si están respirando y escuchando Espiral Radio Llevan una vida perfecta y lo demás es lo de menos ¡Yeah! ¡Amén! ¡Yeah! Gracias Ulises, ¿cómo estamos? Loli, Loli, Loluquiz Muy buenos días Charlie, pues aquí estamos en el más de Espiral Radio en el 106.3 de su FM Así es que pues comenzamos este programa ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, pues tenemos para hoy las secciones ya tan acostumbradas Tenemos en nuestro tema que es hablar del dominio propio Vamos a hablar sobre datos curiosos en nuestro ¿Sabías qué? con el ingeniero Vamos a tener nuestro reportaje en vivo con Jessy, la Jessy, que ya no ha de tardar Viene de lejanas tierras, pero... Viene en helicóptero, viene en helicóptero, la Loli... Sí, 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 es que... La Jessy, la Jessy Viene de un reportaje muy especial, entonces ahorita ya nos va a alcanzar Tenemos también consejos para el Ministerio de Alabanza Tenemos nuestro tema también Y tenemos pues muchas sorpresas más en este día Tenemos un test que ojalá nos dé tiempo a esta hora para poderlo realizar Y bueno, pues comenzamos con la palabra de Dios a cargo de Charlie Deck Gracias Lulukis Bueno, yo soy Charlie Deck, un saludo para ti que nos está escuchando Y si me está escuchando, rápido, vámonos a Proverbios 21 Palabras del Rey Salomón El corazón del Rey en la mano de Dios es como arroyos de agua Y él lo dirige a donde a él le place Así de fácil Todos los caminos de la persona son rectos en su propia opinión Pero Dios pesa y juzga el corazón Hacer lo que es recto y hablar la verdad es más placentero para Dios que sacrificios ¿Ya oyeron? Altivez de ojos, corazón arrogante Lo que los perversos harán es pecado Los planes del diligente llevan solo abundancia Más todo el que se apresura llega a la pobreza Una fortuna ganada por una lengua mentirosa Es vapor dispersado por los buscadores de la muerte La violencia de los perversos los barrerá Porque ellos rehusan actuar justamente La conducta de un criminal extorcida Más el trabajo del puro es recto Es mejor vivir en la esquina de la azotea Que compartir la casa con una esposa contenciosa Bueno, el alma del perverso no será compadecida por ningún hombre Cuando un escarnecedor es castigado Los simples se hacen más sabios Y cuando el sabio es instruido Él toma posesión del conocimiento El hombre justo entiende el corazón del limpio Y aborrece al limpio por su perversidad Cualquiera que cierre su oído al clamor del pobre Él mismo clamará Pero no será respondido Un regalo en secreto Calma la ira Y el que se abstiene de dar Agita la ira más fuerte Actuar justamente es alegría del justo Pero aterroriza a los obreros de maldad La persona que se extravía del camino de la justicia Vendrá a descansar en la asamblea de los muertos Los amantes del placer Sufrirán carestía El que ama el vino y los aceites No se enriquecerá Los perversos sirven de rescate para los justos Y asimismo los perdidos para los rectos Un transgresor es abominación para el hombre justo En la casa del sabio hay tesoros preciosos de aceite Pero el necio prontamente los devora Aquel que persigue rectitud y misericordia Encuentra vida, prosperidad y honor El sabio puede subir a la ciudad de los guerreros Y socavar la fuerza en la cual confía el impío Cualquiera que guarde su boca y lengua Mantiene su alma fuera de problemas Escarnecedor es como se llama al soberbio e insolente Y aquel que recuerda los daños es transgresor Los antojos del perezoso le matarán Porque sus manos rehúsan hacer nada Que fuerte habla el rey Salomón Los antojos del perezoso Un hombre impío entretiene deseos malvados todo el día Pero el justo es infatigablemente misericordioso y compasivo El sacrificio del impío es abominación al señor Cuanto mucho más cuando el que lo trae con motivos viles Si lo trae con motivos viles El testigo mentiroso está condenado Mas el hombre obediente hablará con cautela Pues hablemos con cautela Hacemos un paréntesis Aquí hay mucho de que agarrar en proverbios acerca de dominio propio Realmente pues nos recuerda el rey Salomón Que el sabio tiene dominio propio Y bueno alcancemos dominio propio y sabiduría Pidiéndosela al señor ¿No Lolis? Así es Charlie pues hay que profundizar en este proverbio Y los que nos están escuchando vuelvan a leer Y que Dios les revele Les hable a través de este capítulo tan interesante Repíteles que proverbio es Charlie Proverbios 27 27 Bueno y ahí habla de refrenar la lengua De que no te confíes en tu sabiduría Ni te alejes del camino Porque pues los que se confían en sus propias fuerzas Pues no llegan hacia donde debemos de llegar Que es al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús ¿Ven? Como lo dice Filipenses Y bueno pues vamos a continuar con ahora nuestros sabías que Con el ingeniero Ulises Yeah gracias Lolita Y pues bueno estamos hablando acerca del dominio propio ¿Qué es el dominio propio? Bueno pues es tu comportamiento básicamente Acerca de cómo te comportas Cómo hablas Cómo te portas con los demás Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno pues para eso traigo unos datos Acerca del comportamiento humano y de la mente Pues para que los tengan en cuenta Y acerca también de los hábitos Vámonos con el primero La mente presta atención Y al mismo tiempo se distrae de lo otro De una forma contradictoria Los ojos se vuelven ciegos Cuando le prestan suma atención a un objeto Los psicólogos lo llaman inattention blindness El ejemplo más claro está en el En una Hay un video en internet que pues El gorila Da una No Da una instrucción Observamos Cuántos pases Hay un Hay un Un equipo que trae playeras blancas Y un equipo que trae playeras negras Cuántos pases hace el equipo blanco Cuántos pases hace los de playera negra Y al final pues se distraen Y se les termina cayendo el balón Tienen que ver el video Se llama Test Your Awareness Lo vamos a estar subiendo en En la página de Spiral Radio Para que vean cómo se distrae Y cómo presta atención a otra cosa Sale Vámonos con el que sigue La mente humana solo repite Tres o cuatro cosas a la vez Había una leyenda urbana Que decía que el número que más se graba Es el siete Y que se podía hacer una variación Segura si se le agregaban O restaban dos cifras Entonces la tirada mágica Era cinco, siete y nueve La leyenda se destruyó Cuando varios estudios psicológicos Comprobaron que la mente Solo puede retener Tres o cuatro cosas a la vez Durante veinte segundos aproximados A no ser que se repita De manera constante Pues hasta que se grabe El que sigue De la memoria Exactamente Pues sí Si lo repites muy constante Pues ya se te graba Y pues ya Ya no es que lo retengas Durante los primeros veinte segundos Por eso cuando nos dicen un número Un número de teléfono ¿Cuál era? ¿Cómo me dijiste? Solo te prendes como los tres primeros Exactamente Tres o cuatro dígitos Exactamente Y el que sigue La mayoría de las decisiones Surgen del inconsciente Cuando estamos pensando En comprar una televisión Por ejemplo Hacemos una investigación Sobre cuál es la mejor opción Comparamos calidad Precio Lo que ofrece O lo que es mejor para nosotros Recientes investigaciones Muestran que a pesar De que parece ser Una decisión consciente Y deliberada En realidad es inconsciente Psicólogos afirman Que se debe a tres factores Validación social Compromiso Y reciprocidad Voy a comprar una super televisión Porque pues Mi vecino tiene una Una que está medio chafa Y yo me voy a comprar Una más perrona Compromiso Pues porque Ah bueno Ya le dije a A mis amigos Que los iba a invitar A ver el partido Y no puedo invitarlos A ver con una televisión pequeña ¿No? Y reciprocidad Pues igual Me invitaron a ver un partido Y Ay tiene una super televisión ¿Por qué no me puedo comprar una así? Entonces hacemos las compras Inconscientemente Lejos de ser conscientes Por así decirlo El que sigue La mente reconstruye Los recuerdos Como una película Un recuerdo No es una imagen visual Sino una energía psíquica Caliente de forma Cuando se trata De recordar un evento Del pasado La mente construye Una imagen diferente A lo que fue en realidad Para que pueda ser procesada Y este ejemplo Lo tengo porque Bueno La audiencia no sabe Pero me dedico a hacer Ilusiones Con cartas Y eso Entonces cuando La gente Charlatán No es cierto Ah son ilusiones Cuando la gente veía Cierto juego Juego de ilusiones Con las cartas Y al platicarse La otra persona Se lo platicaba Totalmente distinto A como en realidad Había sido Yo lo único que había hecho Era hacer una carta volar Y esta es tu carta Si Y la gente decía No Y la sacó de la trompa De un elefante Bueno Voló sobre mi Voló un auto Con su rayo láser Exactamente Entonces Pues la película De los ilusionistas Es muy buena Ah si Con tu mente Esa película es muy buena Pero en realidad Así funciona La mente reconstruye Los hechos Como una película Y te da un recuerdo Diferente A lo que en realidad Pasó Cuando en realidad Impresionas a la gente Te da otro recuerdo Así de Wow En realidad La sacaste Un elefante No Solo le hice volar Y ya No pasó nada más Solo saltó la carta Exactamente Y ya por último Para aquellos que dicen Yo soy multitarea Yo puedo hacer muchas cosas A la vez No es cierto No existen las personas Multitarea Se piensa que las mujeres Pueden hacer varias cosas A la vez Pero se comprobó Que la mente Solo puede hacer Un proceso cognitivo A la vez No se puede leer Mientras se platica O leer mientras se escucha A veces las personas Afirman tener la habilidad De realizar Distintas acciones Al mismo tiempo Aquello solo es posible Cuando se trata De tareas físicas Por ejemplo Caminar Trabajo físico Y hablar Trabajo cognitivo Ahí si Porque estamos haciendo Un trabajo físico Y cognitivo No dos cognitivos Además Bueno Creo que aquí Habría un poquito De controversia Porque hay quienes Sugieren que pueden Escribir Y hacer muchas cosas Escuchando Igual No te platicarán Pero escuchan Ah Si pero al final Les estás preguntando Que fue lo que Les acabas de decir Y no te dicen Así de cierto Ah dijiste algo así Como esto Algo así como el otro Porque escuchan Cierta parte No te ponen 100% atención A lo que estás diciendo O no hacen Al 100% Lo que están haciendo Exactamente No escriben correctamente Se les va Se escriben Lo que estás platicando Exacto Entonces los que estudian Que dicen que pueden Estudiar con la música O viendo la televisión No si La música si ayuda Al estudio Si o sea No estás poniendo Atención a la letra Sin embargo La melodía Se está grabando En el subconsciente Cuando estudias Y pones esa rola Esa canción Esa música Te pones a cantarla En lugar de hacer Lo que tienes que hacer Exactamente Fíjate Hay un Hay un este Perdón Perdón En la secundaria Hubo un experimento En la secundaria Conmigo Tenía que hacer Un dibujo Y mi amigo Me tenía que Platicar todas las Tonterías Que se le ocurrieran Entonces A final de cuentas Después repetíamos El proceso Yo le hablaba Todas las tonterías Que a mí se me ocurrieran O mis anécdotas Y él hacía un dibujo Al final Nos dimos cuenta Que el dibujo Trataba Sobre lo que El compañero Nos había platicado Exactamente Porque no puedes Hacer varias cosas A la vez Estás concentrado En escuchar Pero pues no te estás Concentrando en hacer El dibujo que tú querías Por ejemplo Exacto Ahí está el detalle Ya no es tu imaginación Sino que realmente Te está ayudando Tu compañero Y ustedes ¿Qué piensan? Llámenos al Al número 59329128 Por si son de los que Necesitan escuchar Varias veces el número Pues recuerden que es 59329128 Así es 59329128 Llámenos Y díganos Ustedes ¿Qué opinan? Acerca de Multitarea Y dominio propio Bueno Rápidamente Nos vamos con la primera Rola ya Para arrancar Espiral Radio Y esto es Álvaro López Interpretando No lo dejes De intentar Yeah Lucha sin descansar Y a la cima llegará Todos tus sueños Y todas tus metas Con amor Las lograrás Lucha con fuerza Gigantes Gigantes Con amor Derribarás Solo Solo Con amor Ese amor Del que habló Hoy Dios Te lo Dará Tienes en rutina Pero sueñas Algo más Corazón Anhela Al mundo Conquistar Nada Te conforma Necesitas Despegar Abre a Dios Tu puerta Y muy alto Volarás Tus tesoros Hay en ti No lo dejes De intentar Lucha Sin descansar Y a la cima Llegarás Todos tus sueños Y todas tus metas Con amor Las lograrás Lucha con fuerza Y grandes Gigantes Con amor Derribarás Solo Con amor Ese amor Del que habló Hoy Dios Te lo Dará Llegarás 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 Tresoros Hay en ti Hay en ti No lo dejes De intentar Llegarás Lucha Sin descansar Y a la cima Llegarás Todos tus sueños Todos tus sueños Y todas tus metas Con amor Las lograrás Lucha Con fuerza Y grandes Gigantes Con amor Derribarás Llegarás Todos tus sueños Y todas tus metas Con amor Las lograrás Y lucha Con fuerza Y muy alto Llegarás 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 Yeaaah Buenos días ¿Cómo están Amados hermanos Aquí Desde muy lejos Aquí en la jungla Estamos por aquí Con los chagos Con la pastora Liz Aquí Cazando unos cuantos venados Y tratando de comer Y superviviendo Al desnudo Por aquí ¿Cómo ves Amados hermanos Ulises Muy buenos días ¿Cómo están? Muy buenos días pastor, está excelente la aventura que se van a vivir por allá, disfrútenla, saludos a la pastora Yeah, sí, mira, un saludo a todos los que están en cabina, al hermano Arman, a Charlie Deck, a la elegancia Chombre, al ingeniero Loli Loli Loloquis y también a, por ahí está la Jessy Sí, aquí está Milagro que se apareció por ahí la Jessy, sube hablando a Dios para que se manifestara Y mira, Dios hace milagros, ahí está la Jessy y también a la teacher de teachers Y bueno, un saludo a todos mis hermanos que nos están escuchando Gracias por sintonizar Espiral Radio Y bueno, van a hablar del dominio propio, ¿no? Sí, así es pastor Oye, nada más quiero decir algo porque ya me están llamando y si no voy me van a jalar las orejas Así que hay que saberse sujetar, dice la palabra de Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder y dominio propio Así que el dominio propio es muy importante para cada uno de nosotros Porque en base a eso que nos ha dado Dios Podemos lograr muchos objetivos en nuestras vidas Y sobre todo el poder dejar de pecar y de dejar de hacer cosas malas que no le agradan a Dios El dominio propio es muy importante porque con eso, con eso que Dios nos ha dado el poder y el dominio propio Vas a poder lograr tus metas, vas a poder lograr tus éxitos, vas a poder lograr las dietas que nunca terminas El dominio propio es muy importante, así como la persona es fuerza para hacer dieta y lograrla El dominio propio, así debe de ser la dieta espiritual para tratar de no pecar Y siempre agradarle al Señor, esforzándonos y siendo valientes, como dice la Escritura Así que yo les animo, chicos, chicas, a que tengan dominio propio Si no lo tienen, pídanselo al Señor Y créanme, el Señor es bueno y nos ayuda y nos enseña a tener dominio propio ¡Yeah! ¿Qué opinan, chavos? Muy bien, pastor, pues sí, de hecho sí es lo que estamos hablando Ya empezó ahorita Ulises dándonos unos datos acerca de qué tan importante es el dominio propio en nuestras vidas Y que a veces actuamos impulsivamente y que eso también tiene que ver con el subconsciente Y cuestiones cognitivas que ahí tenemos por ahí Pero también vamos a hablar acerca de citas y versículos Y pues, como siempre, muy, muy, muy acertados tus comentarios Ahora, bueno, no nos perdimos de la prédica, pastor Pero la tenemos por aquí dentro de ocho días Y bueno, disfruten su estancia por allá y saludos a todos los pastores Creo que se ha cortado Creo que sí Pero bueno, les mandamos un saludo grande, grande a todos los pastores por allá Y esperamos que Dios les dé nuevas fuerzas Les hable a sus vidas y bueno, puedan venir relajados Y para recibir todo lo que van a recibir acá en su casa Así es, muchas gracias chicos Así que envío cámaras y micrófonos hasta los estudios centrales de Espiral Radio y Radio Voz La Voz del Evangelio Así que muchas gracias Estamos en contacto y nos estamos escuchando y viendo por la radio Así que todos decimos ¡Yeah! ¡Bye! ¡Bye! Bueno, pues les recordamos que somos Restauración Familiar Y estamos ubicados en Avenida Ocumbilla, Esquina Nórdicos e India Todos los miércoles a partir de las siete de la noche Y los domingos a partir de las diez de la mañana Así como nuestras misiones en Real del Cid y Real Verona Todos los domingos a partir de las seis de la tarde Y recordamos que somos generación con valor ¡Yeah! Bueno, pues ya tenemos aquí, ya llegó desde lejanas tierras a nuestra querida Jessy Vienes de un reportaje especial de por allá, ¿verdad Jessy? Traigo todo un especial Ando un poco enferma, por eso me voy a escuchar como el gallo Claudio Pero acá andamos Y les vamos a hablar precisamente de los tipos de temperamentos que hay en el ser humano Ustedes saben que no es lo mismo el carácter que el temperamento Y esto ya viene de genética Entonces, hablando del dominio propio También es importante que conozcamos cuál es nuestro tipo de temperamento Y que con el dominio propio logremos tener un equilibrio para sacarle el mayor provecho Entonces, uno de los grandes ámbitos de la psicología es el estudio de la personalidad Sin embargo, a la hora de buscar maneras de clasificar y describir el estilo de comportamiento Y pensamientos de los seres humanos No solo se ha hablado sobre la personalidad Sino que hay otro concepto que a lo largo de la historia También se ha utilizado para intentar captar las particularidades de cada persona Este concepto se llama temperamento E intenta dar cuenta de esas inclinaciones y tendencias De cada uno que son más fijas, invariables y difíciles de cambiar ¿Pero qué son los tipos de temperamento? El tipo de temperamento de cada persona La persona acostumbra ser entendida como la estructura básica encima de la cual se construye La personalidad de cada uno, con todos sus detalles y particularidades En las últimas décadas esto significa que el término temperamento Se ha usado para hacer referencia a la genética de cada uno La parte heredable de la personalidad Lo cual significa que el temperamento de cada cual permanecerá más o menos inalterado Independientemente de las cosas que nos sucedan El modo en el que aprendemos a gestionar nuestras emociones, etc. ¿Pero cómo nace esta idea? ¿Ustedes conocen cuáles son los tipos de temperamento, chicos? ¿O se conocen cuál es su tipo de temperamento? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Pues está el calmado, el furioso Exactamente, por nombres no, no los conocía Ya, bueno, tuvimos chance de investigar y eso Pero no lo leí a fondo tampoco Colérico A fondo, a fondo Existe una teoría de los cuatro humores que tenemos los seres humanos Y está compuesta por algunos elementos Para Hipócrates, que fue el que inició la teoría Estos humores son los siguientes La sangre, cuyo elemento asociado es el aire La flema, el elemento del cual es el agua Bilis amarilla, que corresponde al elemento fuego Bilis negra, asociada a la tierra Pero Hipócrates no dejaba de ser un médico Y por eso hizo que esta teoría humoral Entrase más en el campo de la medicina Que en el de la psicología y la personalidad Según él, el hecho de que en nuestro cuerpo Se encuentren todas estas sustancias Porque nuestro temperamento Va a ser determinado por sustancias Que nosotros tenemos más predominantes Este equilibrio hace que estemos sanos Mientras que en una descompensación En los niveles de los humores Produciría enfermedades Entonces les voy a decir Que los cuatro temperamentos que existen Es el sanguíneo Colérico Melancólico El sanguíneo Es expresivo Atento Cálido y amistoso Hablador Entusiasta Compasivo El colérico Es voluntarioso Independiente Visionario Práctico Productivo Decidido Y líder Esas son sus fortalezas El melancólico Dotado Analítico Estratega Abnegado Trabajador Autodisciplinado Y el flemático Tranquilo Confiable Objetivo Diplomático Eficaz Organizado Práctico Humorista Calmado Y plácido Sus debilidades De cada uno Son del sanguíneo Indisciplinado Inestable Improductivo Egocentrista Y exagerado Su debilidad Del colérico Es frío Y no emocional Autosuficiente Impetuoso Dominante Rencoroso Sarcástico Irraciable Y cruel Entonces ya más o menos Se van identificando ¿No? El melancólico Sus debilidades Es variable Autocentrado Propenso A persecución Vengativo Susceptible Teórico Insociable Crítico Negativo Y por último Enflemático Sus debilidades Son Sin motivación Moroso Egoísta Mezquino Mezquino Autoprotector Indeciso Y cobarde Y ansioso Entonces Estas son las cuatro Personalidades Pero estoy segura Que ninguno de ustedes Ha hecho este Ninguno de ustedes Sabe bien Cuál es el tipo De temperamento Que ustedes tienen Tenemos El temperamento Que es el predominante En conjunto Con el secundario Y para eso Les traje este test Para que nosotros Podamos hacerlo Y allá en sus casitas En donde estén Escuchándolo También lo pongan En práctica Para que ustedes Descubran Que tipo de temperamento Es el predominante Y el secundario Y apliquen El dominio propio Para sacarle El mayor provecho ¿Sale? ¿Estamos listos? Listos Voy a hacer Van a hacer por opciones Opción A, B, C y D Conforme a la palabra Que vaya mencionando Por orden Es la opción A, B, C o D ¿Ok? O sea, es decir Animado es la opción A Aventurero es la opción B Analítico es la opción C Y la opción D es adaptable Por orden Va a ir por letra ¿Me entendieron? Sí ¿Sí? Ok Entonces les voy a decir Un conjunto de palabras Y ustedes van a elegir Las que Con las que se sientan Más identificados ¿Sale? Hecho Las primeras van a ser Las fortalezas Entonces El primer conjunto de palabras es A, animado B, aventurero C, analítico Y D, adaptable ¿Con cuál se sienten más identificados? Anoten la letra El segundo conjunto A, juguetón B, persuasivo C, persistente Y D, plácido ¿Me repites? A, juguetón B, persuasivo C, persistente Y D, plácido Con cuál se sienten más identificados De sus fortalezas Juguetón me recuerda A la mascota de mi hermano Muy juguetón La tercera El tercer conjunto de palabras es A, sociable B, decidido C, abnegado C, abnegado B, inventivo C, respetuoso O D, reservado El sexto conjunto Es A, energético B, autosuficiente C, sensible O D, contento ¿Ok? El séptimo conjunto de palabras es A, activista B, activista C, planificador O D, paciente El octavo conjunto El octavo conjunto es A, espontáneo B, seguro C, puntual O D, tímido El noveno conjunto es A, optimista B, abierto C, ordenado O D, atento Nos seguimos con el último que es A, humorístico B, dominante C, fiel O D, amigable Esas son las fortalezas Vamos con las debilidades rápidamente A, estridente B, mandón C, desanimado O D, sonso A, estridente B, mandón C, desanimado O D, soso Soso 22 A, indisciplinado B, antipático O C, sin entusiasmo D, implacable 23 Repetidor Resistente Resentido O reticente Y el último es Olvidadizo Franco Exigente O temeroso Olvidadizo Franco Exigente O temeroso Entonces sumen los resultados que tienen Y la mayor letra que tienen Es el predominante El que le sigue Es el secundario ¿Cuál es el que tiene? Pura C Pura C Bueno, no Pero es la mayoría La mayoría C ¿Tú, Charly? Tengo Mitad de mitad Cuatro C's Cuatro B's Y una D Y una A Ok La C es melancólico La B es colérico Entonces A ver, explícame Es lo que les quiero explicar Pero Bueno Es que se nos va el tiempo Pero podemos ¿Podemos subirlo, Jessy? A la página Sí ¿Puede ser? Sí, sí, está bien Pero Sí Sí, porque aquí nos quiere sacar nuestros chapitos al sol Pero no vamos a dejar Pero este Y aparte pues se nos va Se nos va la hora Pero muy interesante Hagan este test Cuando lo suban Tengo la oportunidad de Jessica De subirlo a la página Y pues vean Todo tiene que ver Todo tiene un porqué Pero la diferencia está Que nosotros no nos basamos solo en esto Solo en lo que puede determinar un test Sino que tenemos la ayuda de Dios Así es que vamos a más adelante a hablar acerca de esto Conforma la palabra de Dios Conforma los versículos que tenemos acerca del dominio propio Y bueno, vamos a nuestro siguiente corte comercial ¿Qué es? Ah, no, comercial no ¿Verdad? ¿Qué dijeron? Es para que despertara el productor Nuestro corte musical Aquella Loli Loli Lolukis Le gusta mantenernos en ascuas Así que vámonos Con Martin Smith El futuro empezó Yeah Volví a empezar Me salvaste Regresé a tu amor Yo me rindo Toma Todo mi corazón Tú nunca me dejarás Ni me abandonarás Y nunca desistirás Vamos a gritar La cultura de su Quita la opresión Tú nos libras Y siendo tu amor Tú llenas todo Llena Todo mi corazón Tú nunca me dejarás Ni me abandonarás Y nunca desistirás Vamos a gritar La cultura de su Tú nunca me dejarás Ni me abandonarás Y nunca desistirás Vamos a gritar Y nunca desistirás Y nunca desistirás I feel alive I come alive I am alive On God's great dance floor I feel alive I come alive I am alive On God's great dance floor I am alive I am alive I am alive So tight in me I am all I want On God's great dance floor I am alive You finish that Loving us No matter how far we move You never give up On God's great dance floor On God's great dance floor Let the future begin I feel alive I am alive I am alive On God's great dance floor I feel alive I am alive I am alive I am alive On God's great dance floor I am alive On God's great dance floor I am alive ¡Gracias! 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 ¡Y vámonos con Charlie al otro lado del estudio! ¡Va corriendo! Él se dirige, él se produce, él se toma... Yo quiero mi programa para mí solito. ¡Ja, ja, ja! Eso es en Génesis, así como la historia de la creación narra en las escrituras como comienza con Dios, de la misma manera tiene que terminar con Dios. Hablamos de que en un servicio de alabanza el punto principal lo que debe brillar es Dios, punto número uno y sobre eso está lo demás. Punto número dos, la relación. Y hablamos de que debemos tener una relación estrecha con Dios porque nos hizo a imagen suya para poder acercarnos a Él. Y el Señor Jesús, mi Señor y Salvador, nos unificó con el Padre, ¿no? No, estábamos lejanos por el pecado, pero Él vino y nos salvó. Por eso es merecedor de toda la gloria. Redención, punto número tres. Pues Él nos salvó, nos redimió y por eso, por eso es que le alabamos, por eso es que le canto, por eso es que le doy todo, todo mi ser. Y así debe ser en el ministerio de alabanza con todo. Ya sea en los ensayos, en el servicio en vivo y en tu diario caminar en tu semana también. Respuesta. Aquellos que están alabando y automáticamente piensan en la respuesta de Dios, el cómo va a obrar Dios con la gente, el cómo va a responder Dios con sus emociones, con sus mentes. Eso hay que tenerlo en mente, pero no hay que perder de vista que Dios, que Dios tiene el control. Y a Dios, como yo leía en el Proverbio 27 acerca del Rey Salomón que dice, Dios hace lo que a Él se le plazca. Así que si estás pensando en la respuesta que todo lo que estás trabajando, pues estás mal. Amigo, tienes que concentrarte en alabar a Dios y la respuesta Él la dará cuando a Él se le plazca. Amén, amén. A muchos no les gustó. Ok. Reino, reino. Bueno, todo esto es para el reino de Dios. Sintámonos en comunión con el reino del Señor y asumamos que así que, así como comienza con Dios en específico, el centro es Dios, así debe determinar. Porque Él es el principio y Él es el fin. Así que cada primera canción que interpreten debe ser exaltando al rey. Así debería ser, así lo interpreto yo. Y la última canción debería exaltar al rey porque así, así es como, así que es como yo lo entiendo. Todo comienza por Él y todo termina por Él. ¿Qué mejor? Pues alabándolo y exaltándolo con lo que nosotros hacemos. Pues muchas gracias por estos consejos que son muy útiles para que los lleven a cabo. Cada que ustedes se junten, grupo de alabanza, cada que ustedes tengan la oportunidad de poder estar en comunión con Dios antes de cantar, antes de un servicio. Pues es muy importante que ustedes tengan oración, que ustedes tengan comunión y que recuerden para quién lo hacen y por qué lo hacen. Porque muchas veces es nada más enfocarte en que suene padre, en que se oiga bien, en que las canciones estén bien aprendidas con sus letras y demás. Pero se les olvida exaltar a ellos. O sea, tanto se concentra en no equivocarse que llegan a equivocarse y se pierde el sentido de lo que se está haciendo. Tanto estamos intentando tener dominio propio, dominio en el instrumento, que perdemos de vista el principal objetivo. Bueno, si ese es su caso, pues nada más retomen el camino, reconozcan que ya se desviaron y hay que volver al camino, al punto inicial que es Dios. Así es, pues muchas gracias Charlie. Y bueno, pues ya medio llegamos al final de este programa, pero bueno, vamos a compartirles un poco acerca de lo que es dominio propio y conforme nos dice la escritura. Imagínense ustedes una niña haciendo berrinche y lanzando sus juguetes por todos lados, solo porque no obtuvo lo que quería. Y si ahora avancemos 20 años e imaginemos a la misma niña gritándole a su jefe, pronto ex jefe, porque le grita, por hacer escribirse un informe. Esa sería la versión de una niña sin dominio propio. Una versión pues diferente, con dominio propio sería que la acepta, que ella acepta las críticas y obedece pues sin quejarse. Si no controlas tu dominio propio desde pequeño y obviamente pues desde pequeño sí tienen ya ellos conocimiento y razón por la que ellos deben de controlarse y saben cómo manipular a sus padres. Los niños llegan a manipular a sus padres y saben qué es lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer para lograr sus objetivos. Pero ¿qué es el dominio propio entonces? Pues es el esfuerzo continuo de resistir la tentación, de volver a lo que el mundo ofrece cuando Dios ya nos ha mostrado su camino espiritual. Es demostrar el fruto del espíritu en lugar de cometer las sobras de la carne. Como lo dice Gálatas 5, 19 al 23. ¿Y por qué es tan importante? Pues que nosotros tengamos el dominio propio. La razón por la cual Dios quiere que crezcamos en dominio propio tiene que ver con el resto del fruto del espíritu. Descrito en Gálatas 5, 22 y 23. Que lo hemos visto que los frutos del espíritu santo es bondad, delimidad, amor, paz, gozo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estamos en una batalla continua. Y sí es cierto, el tener dominio propio es una batalla continua. Es persistir y resistir. Como dice la palabra de Dios, sabemos que es muy difícil igual tener control y dominio propio sobre nuestra persona. La batalla no es contra las demás personas. La batalla no es con lo que te hacen y tú reaccionas, sino la batalla es contigo misma. Vas a batallar, hay personas que batallan en sus debilidades, en contener su dominio y su carácter día con día. Pero no por eso vas a dejar de persistir y de resistir. ¿Por qué persistir y resistir? Porque debes de perseverar, debes de persistir una y otra vez, no importa las veces que te caigas. Ahora, no con esto estamos diciendo que tienes que estar pecando y pecando y pecando, porque cuando no tienes dominio propio, pues ¿contra quién pecas, Charlie? Contra uno mismo. Contra uno mismo y contra Dios mismo es el que estás pecando. Por desobediente. Por desobediente, porque nos han enseñado y el pastor nos ha enseñado, cuando tenía la oportunidad de compartirnos la palabra, de que la desobediencia es una cuestión en la que no obedeces los mandamientos, en los que no estás al margen de lo que Dios quiere para ti. Y si estamos en una batalla, como leemos en Juan 2.16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es la idea que Satanás tiene del mundo, como vemos en Juan 8.44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Así es que, pues no, no, este, tú sabes de qué quieres ser, padre, de quiénes somos los que aceptamos a Dios, ¿no? Padres no, perdón, hijos. Hijos del padre de la verdad. Amén. Así es que, la destrucción de Dios es clara, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y para qué necesitamos tener dominio propio? Pues necesitamos tener dominio propio para demostrar un amor verdadero en vez de deseo o infatuación. Para amar a los demás no como el mundo nos ama, sino como Cristo nos ama. Porque es muy fácil decir que amamos a las personas, pero no sabemos amarlas como Dios verdaderamente nos ama. Necesitamos dominio propio para tener gozo en medio de las dificultades de la vida. Porque es fácil cuando estamos en una situación difícil, pues muchas personas reaccionan de una manera que, pues, nos perjudica el resto de sus vidas o de su comportamiento, o lastima a las personas, o hace cosas fatales como llegar al suicidio o cosas, pues, atentar también hasta con la vida de su propia familia, ¿no? Necesitamos dominio propio para llevarnos bien con los demás y buscar la paz en lugar de ser conflictivos. Necesitamos dominio propio para soportar a los demás con paciencia en lugar de criticarlos, ¿sí? Porque es fácil decir, soy paciente, soy bondadosa, soy amorosa, pero cuando alguien te molesta, cuando alguien te habla mal, cuando alguien te grita... ¡Te enojas! Te enojas, sí, y reacciones de una manera que no debemos de reaccionar. Necesitamos dominio propio, ¿para qué? Para no solo buscar automáticamente nuestro bienestar, sino ser benignos y también buscar el bienestar de los demás. Necesitamos también dominio propio para hacerlo bueno y escoger entrar por la puerta angosta que lleva a la vida en lugar de una puerta ancha que nos lleva a la destrucción. Necesitamos dominio propio, ¿para qué? Para permanecer fieles, como lo decíamos, ¿no? Necesitamos dominio propio para ser siervos y mansos al Señor y mostrar compasión. Misericordia, con un amor verdadero como Dios lo hace con nosotros. ¿Qué opinan, chicos? Pues sí, de hecho, es muy importante para todo. Si tú quieres alcanzar una meta, vas a necesitar dominio propio, como lo mencionaste al Paz. Hasta para tu dieta necesitas dominio propio. Y precisamente había escuchado en la semana de predicaciones que también decían que si tú quieres, o sea, si tú quieres tener dominio propio, ayuna. Eso es muy importante, porque entonces tú empiezas desde ahí a controlar también tu carne. Es decir, no vas a consumir ciertos alimentos dependiendo del tipo de ayuno que tienes. Además, también puedes pedirle a Dios en esos momentos el dominio propio, ¿no? Y también eso viene de la sabiduría, que es lo que Dios dice. La palabra de Dios dice en Santiago, que aquel que quiera sabiduría, que la pida y se le dará en abundancia. Sí, ya lo hemos hablado en programas pasados. El programa de hace ocho días hablamos acerca de las malas palabras o de nuestro comportamiento como cristianos, que era lo que reflejaba, lo que verdaderamente reflejaba. Entonces, sí, nos comentaba el pastor, debemos de pedir sabiduría, debemos de estar en constante comunión, porque cuando te empiezas a enfriar, se le dice en términos, pues en la iglesia, términos cristianos comunes, nos empezamos a enfriar y ¿qué pasa? Dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de ayunar también, y entonces empiezas a distraerte y empiezas a enfocarte en cosas que son vanas y que no te van dejando nada y no controlas tu dominio propio, porque nuestra naturaleza es pecar. Eso no lo podemos evitar. Yo le preguntaba hace poco a la pastora, estábamos escuchando un tema, y él le decía, o sea que ese pecado, ese pecado lo vas a tener por siempre, o esa debilidad o esa inclinación hacia lo que estás haciendo, lo vas a tener siempre. Dice, sí, por eso debes de estar con los ojos bien abiertos, debes de estar siempre en comunión con Dios y orar, para que no, para que no, este, para que resistas. Dice, resistir es un día a día. Entonces, ahora sí, se viene así como un lema de un grupo, de una asociación, ¿no? Pero sí es cierto, sí es cierto, porque día a día se te presentan las oportunidades, día a día se te presenta la tentación a la inclinación hacia lo malo, pero debes de tú, y debes, y obviamente que tienes lucidez antes de hacer lo que no está bien, ¿no? ¿Qué opinas, Ulises? Sí, tienen mucha razón, Jessy, también lo que decía, el ayuno es importantísimo para tener un poco de dominio propio, un poco, para tener mucho de dominio propio, porque, bueno, les voy a contar mi caso, ¿verdad? Hubo una vez que, pues sí, como dijiste tú, me empecé a enfriar, dejé de ayunar, dejé de leer, dejé de orar, y me molesté, me enojé mucho estando en la alabanza, y levanté la voz, eso no estuvo correcto. La pastora, bueno, el Charlie, como líder de la alabanza, me sacó de ahí y me dice, salte, no puedes estar aquí. Ok, me salí, sí, tienes toda la razón. Lo dije con amor. Sí, 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 yo no estoy diciendo que no. Me salí, la pastora se acerca y me dice, ¿qué pasó? No, pues me enojé por esto y esto y esto. ¡Estás mal! Sí, lo sé. Entonces me mandó a ayunar tres semanas, no completas, ¿verdad? La primera semana un día, la segunda semana dos días, y la tercera semana tres días. Me dice, porque te estás dejando llevar por la carne. Y sí, es cierto. Ya cuando, cuando, pues, cumplí mis tres semanas de ayuno, dije, no, sí, tienes toda la razón, no puedo seguir, no puedo seguir con esto. Entonces, este, pues sí es muy importante el ayuno, porque así doblegas la carne, los impulsos de la carne, y tienes más dominio propio. Así es. Y bueno, hay un versículo muy importante, que se los voy a decir, es segunda de Corintios 10, 5, dice, toda acción comienza en la mente, y por lo tanto, tener dominio propio, perdón, implica tener control absoluto de nosotros mismos. ¿Cómo es? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Eso es muy importante en todo, en todo, en todo. En todo tiene que ver en las malas palabras, en que te enojes cuando ya apenas te dijeron, este, mi alma y ya quieres, este, explotar y pegar y decir. En cuestión también, igual de controlar las personas que sufren de sobrepeso, pues ahí son, también tienen que batallar y tener un control del dominio propio. Y pues cuesta, cuesta, de verdad, cuesta. Y bueno, digo, las personas que yo conozco, y todos tenemos debilidades, y todos luchamos contra algo, ¿no? Pero la cuestión aquí es ser honestos con nosotros mismos, confiárselo a Dios, decirle, pues, que nosotros no podemos, y que Él nos dé la fuerza y nos dé el control necesario que debemos de tener. Sí, bueno, ya para el dominio propio también, digo, son hábitos, ¿no? Tanto malos como buenos. Si a los hábitos está comprobado, si lo hacemos divertido o hacemos un juego de ellos, se nos hace más fácil todavía, y el ejemplo está en las escaleras del metro. ¿Cuántas veces preferimos subir por las eléctricas a subir por las normales, pues? Yo siempre subo por las normales, porque las eléctricas están llenas. La verdad es que me da flojera, y ya cuando estoy ahí, pues digo, me voy por las eléctricas. Ya vengo de estar trabajando todo el día, mejor me voy por las eléctricas. Pero en el caso de, no sé en qué estación en el metro, pusieron un piano, que si tú lo pisas, suena al subir las escaleras. ¿Es en México? Ajá, en México, creo que es en Polanco. Sí, es la línea de Naranja. Ah, bueno, una de esas estaciones la pusieron, y la gente prefiere subir por las escaleras, pues, las normales, que tienen el sonido del piano, que por las eléctricas. Digo, al lado están las eléctricas, y aún así la gente sube esforzándose con sus propias piernas. Digo, ya hicieron un cambio de hábito porque lo hicieron divertido. Así nosotros podemos hacer nuestros hábitos divertidos. Y pues, ya que se haga costumbre en nosotros, por ejemplo, una dieta, el estudio, etcétera, etcétera. Debemos de redoblar esfuerzos, debemos de, también, a cuestión de ustedes autoanalizarse, siempre les digo, porque igual, ¿y de qué sirve? Igual conocimiento y todo, si no lo llevamos a la práctica, pero si no sabemos también en dónde o cómo atacar nuestra propia situación. Exacto. Y si no estamos, tenemos un control de nosotros mismos, ¿cómo vamos a enseñarles a otros a hacerlo? Si nosotros no empleamos nosotros mismos el dominio propio, ¿no? Yo creo, este, hay que conocernos a nosotros mismos, y saber en qué estamos mal y en qué estamos bien, ¿no? Como venimos diciendo. Dice Pablo en los romanos, 7.15, no me conozco ni a mí mismo porque aunque quiero hacer lo bueno, termino haciéndolo malo, o viceversa, ¿no? Bueno, no muchas veces, viceversa. Santiago tiene un consejo, espera, es que Santiago tiene un consejo en Santiago 3.2, dice, porque todos tropezamos de muchas maneras, ¿no? Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto y capaz de refrenar todo el cuerpo. Así que si quieres empezar por algo, refrena lo que dices. Rápidamente, Jessy, porque ya nos vamos. También, tampoco sean tan exigentes con ustedes mismos, dice que si el justo cae 7 veces, 7 veces se levanta. Entonces, recuerda en dominio propio, pero tampoco sean tan exigentes. Si se cayeron, se levantan y a lo que sigue. Eso es lo que te hace el dominio propio. Persistir y resistir, ya lo saben, pues esto fue Espiral Radio. Todos los sábados a las 10 de la mañana nosotros nos despedimos con un... ¡Gea! Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!